¿Y quién es usted para estar besando y tocando la foto de mi futuro esposo? Disculpe señorita, yo soy la... ¡Cállese! Vamos a ver ahora quién es que manda aquí. Tú o yo. Las joyas de mi suegra. Segurito que te las querías robar. ¿Qué me pasa? ¡Estás loca! Yo detesto los trabajadores metiches como tú. Que andan metiéndose en asuntos que no les corresponden. ¡Qué te quiero! ¡Vámonos! ¡Estás loca! Como tú no te querías ir, pues ahora vas a amanecer aquí. Limpiando todo esto. ¡Limpia! ¡No, cálcame! ¡Limpia! ¡Yo me voy a limpiar! Hola cariño. Sí, es para decirte que ya estoy llegando en el taxi. Ok, nos vemos en breve. Tengo que verme perfecta para impresionar a mi suegra y así ganarme su confianza. Pedro será mío. Y su dinero también. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Amor Cariño Estoy tan emocionado Al fin vas a conocer a mi madre Ella es muy especial y sé que vas a llegar a amarla Claro que sí, amor, sé que sí Si ella me acepta, sé que nos llevaremos súper bien Claro que sí, ya lo verás Además, hoy tengo una sorpresa muy especial que quiero darte ¿En serio? Claro Anda, espérame arriba que vuelva enseguida Te amo También te amo Mira qué desastre Ay, 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 ay Tan lindo Saludo Buenas ¿Y quién es usted para estar besando y tocando la foto de mi futuro esposo? Disculpe, señorita Yo soy la... ¡Cállese! Ustedes la de limpieza cogen mucha confianza, ¿eh? Y más cuando las dejan solas Cuando yo me case con Pedro y sea la dueña de todo esto Voy a hacer muchos cambios No voy a aceptar gente que se coja más confianza de la cuenta como tú Disculpe, señorita Yo soy una mujer de respeto ¿Ah, sí? ¿Y qué hace esas joyas cerca de usted? ¿Ah? ¿Qué? ¿Oh, sí? ¿Ah? Síl? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora quién es que manda aquí. Tú o yo. ¿Qué te pasa? ¡Gracias! Yo detesto los trabajadores metiches como tú que andan metiéndose en asuntos que no les corresponden. ¡Gracias! 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 Como tú no te querías ir pues ahora vas a amanecer aquí limpiando todo esto. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo Mayra? ¡Gracias! ¡Gracias! Mi amor, qué bueno que llegaste. Estaba defendiendo lo que es nuestro de esta mujer confianzuda. La atrapé con las manos en la masa poniéndole las manos a tus cosas sin autorización y a punto de robarse las prendas de tu madre. se le ve que es una sirvienta de quinta, pobretona y ladrona. esa persona que llamas ladrona es mi madre. ¿Qué? ¿Cómo que tu madre? Sí. Ella es mi madre. Pero, pero ¿por qué está limpiando? Además, yo no sabía que tu madre era de tez morena. No entiendo. Está limpiando porque decidió ayudarme en la oficina. Así es. Y tú no me dejaste decir ni una sola palabra. Me juzgaste porque yo estaba limpiando y por mi forma de vestir. Pero qué bueno, ya me doy cuenta que tú no eres la mujer ideal para mí. Qué pena me da escuchar todo esto. Mayra, ¿recuerdas la sorpresa que te tenía preparada? Hoy justamente te iba a pedir matrimonio. Pero ya no será así. Pero mi amor, no digas eso, perdóname. Me equivoqué. Te perdono. Pero quiero que sepas que aunque veas que soy dueño de esta gran empresa, yo también vengo de abajo. Y que mi madre se pago a limpiar casas para pagar mis estudios. Y aunque hoy somos ricos, me duele saber que maltratas a las personas que están en la misma condición que nosotros estuvimos. Por eso quiero pedirte que salgas de mi oficina ahora. Suegra. Suegra, perdóneme. A mí no me llames suegra. Por favor, perdóneme. Pero mi amor... Adiós. Devuélveme mis joyas. Ya conoces la salida. Lo siento mucho, mamá. No pensé que Mayra era ese tipo de persona. La hacía una joven más humilde y sencilla. No te preocupes, hijo. Ya conocerás otras chicas. Alma, tú eres muy joven y muy guapo. Eso lo heredé de ti. El mundo da muchas vueltas. Y es por esa razón que debemos respetar a todos. Nunca menosprecies a alguien por su manera de vestir o por el trabajo que desempeña. Porque todo aquel que trabaja honradamente merece consideración y un trato digno. Recuerda, todo lo que sembramos aquí en la tierra, eso mismo cosechamos. Por eso, haz el bien y cosecharás el bien. Amén y amén. Dios te bendiga.